Perú busca consolidar las relaciones con su principal socio comercial, China. Así se lee tras el anuncio de la visita del virtual presidente electo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, al país asiático, una vez que asuma el cargo. Recordemos que los presidentes de Brasil, los presidentes de Argentina, Venezuela, Chile, incluso su primer acto a los primeros gobiernos hacía justamente viajar a China, en reconocimiento justamente de la creciente importancia de China en la economía de Latinoamérica. Carlos Aquino, experto en relaciones con Asia, considera que las relaciones comerciales entre ambas partes serán las principales en la agenda bilateral que se tejerán en los próximos cinco años, del 2016 al 2021. El intercambio comercial entre los dos países ronda en alrededor de los 15 mil millones de dólares. El primer punto es afianzar esta imagen, esta situación de que China sea nuestro mayor socio comercial. El Perú exporta muchos productos a China, pero claro, el tema es que el 95% de los que exportamos a China son todavía recursos primarios, entonces la idea es agrandar el mercado chino para que exportamos productos con más valor agregado. Aquino destacó la visita del presidente de China, Xi Jinping, a la cumbre APEC, junto con otros 19 presidentes y jefes de Estado de este bloque comercial, donde China es una de las economías más importantes y que participará en esta cumbre. El foro se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre próximos en Lima. Se pone al Perú ante los ojos del mundo, pero hay una visita de Estado. O sea, el presidente chino, Xi Jinping, no solo viene para la participación en la APEC, sino va a hacer una visita de Estado y la agenda es bastante grande. Recordamos que el Perú es uno de los tres países, es uno de los tres países nada más que tiene tratado de libre comercio con China y Latinoamérica. Es el país también que tiene un acuerdo de asociación económica integral, completa. Sobre el futuro de las relaciones bilaterales, el experto juró que estas continuarán positivamente durante los siguientes años, con bastante énfasis en proyectos en minería, donde unos 20 mil millones serán inversiones chinas para los próximos cinco años. También habrá más intercambio comercial y en otros sectores como en infraestructura y turismo. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.